todo hombre alimenta un secreto sueño que no es la bondad ni el amor sino un desenfrenado deseo de placer y egoísmo quito 26 de diciembre yo ah 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 Corrupción Hoy les ofrecemos Dragones Veo que tienes muy buena compañía esta noche Perdón por interrumpir Comentó burlonamente Un elegante hombre Que desentonaba con la atmósfera del prostíbulo Apenas hubo tomado asiento Junto a quien parecía ser El administrador del lugar El cual palmeando el muslo desnudo De una de las chicas Ordenó que los dejaran solos No cambias verdad Eres tan predecible Y a pesar de la fiestita que te montaste el otro día Aún sigues comportándote como un animal en celo No me joda Y dime que carajo haces aquí No ve que llama la atención con tu acto de disque hombre importante Así soy yo Pero descuida Solo viene a informarte que la policía anda metiendo sus narices de nuestros asuntos Y aunque ya me he encargado de despistarles Será mejor que te cuides y que mantengas la boca bien cerrada Pero de que mierda habla Mejor lárgate de aquí Tú cuida de tu asunto que yo cuidaré de lo mío Tranquilo No tienes por qué molestarte Frank Además estos también son mis asuntos Ah y por cierto Antes de que me vaya Aquí está la fecha de invitados de esta semana Tienes que firmarla si quieres que te guardemos su lugar ¿Qué tal loco chico? ¿Por qué traes esta pendejada acá? ¿Y dónde más quieres que te lo traiga, eh? Si esto no es ningún convento Además no querrás perderte a la dulce niña de esta nueva fiesta, ¿sí? El dueño del antro, molesto pero complacido por la noticia Tomó la hoja que el hombre le había dejado sobre la mesa Y empuñando un bolígrafo dorado que él le había ofrecido Firmó con su nombre Haciendo además una rúbrica obscena Para acto seguido Devolverle el papel a su interlocutor Aquí tienes tu huevado Ahora lárgate de aquí Antes de que mi hombre te acompañe a la salida No veo por qué tanta agresividad, amigo Esto es una mera formalidad Ya sabes, para evitar plantones Contestó el hombre sonriente Mientras se levantaba Y dejaba solo al alterado dueño del bar Quien, dando un largo trago a su bebida Se puso de pie Para ir por sus mujeres Sin embargo, antes de que pudiese avanzar Cayó pesadamente al suelo Y mientras su cuerpo se retorcía La mano de Frank Intentó inútilmente tomar su teléfono para pedir ayuda Mientras tanto Y en medio de la tenue iluminación Que se filtra por la ventana del departamento Que mira desde lo alto de un edificio A la bulliciosa ciudad Una mujer Se pasea de un lado al otro Sujetando con la mano izquierda Su teléfono Y con la derecha Un cigarro Ellos no son ningunos idiotas Sobre todo el comandante Ruiz Hemos tratado de despistarlo Pero parece que no se ha tragado De todo el cuento De que ha sido un ajuste de cuentas Mi comandante Incluso dice que están por reabrir el caso Y que podrían Tranquilícese Nosotros también tenemos nuestros propios contactos en la policía Y nos vamos a encargar de que ese proceso no vaya a ninguna parte Además Necesitamos que usted esté bien concentrada para la nueva fecha ¿La nueva fecha? ¿La nueva fecha? Usted está loco Esos malditos manifestantes Están agitando las aguas Y han hecho que la policía se ponga a investigar los casos de personas desaparecidas ¿O es que acaso no ha visto las noticias? Manifestantes Le repito que usted no tiene nada de que preocuparse Nosotros nos encargaremos de manipular a los medios Ya sabe que esos perros saltan sobre el hueso que nosotros les lanzamos Ahora dígame ¿Le parece si le hago un adelanto de 10 mil dólares? Esta vez necesitamos a una chica Usted no me está escuchando No me está escuchando Es muy riesgoso La policía está sobre nosotros Y... Usted haga lo que le digo De la policía nos encargamos nosotros Ahora consígame una chica Está bien Está bien Pero eso costará más Comentó la mujer dando una fuerte calada al cigarrillo Para intentar tranquilizarse Pues deseaba al menos poder obtener una buena tajada esta vez Quiero 100 mil por la niña Y será la última vez que consiga esto para ustedes De acuerdo Serán 100 mil Ahora Busque un sobre que he dejado en su casa Se encuentra en el tercer estante del librero Allí encontrará una foto Es la foto de la chica que necesitamos Hoy es un encargo particular La mujer no pudo dejar de sorprenderse Por lo que ahora estaba escuchando Y tragando saliva Hizo una pregunta Cuya respuesta la hizo estremecer ¿Acaso usted? ¿Usted estuvo en mi apartamento? Tranquilícese No tiene nada que temer O es que acaso no somos socios Y no se preocupe Solo he querido conocer su casa Así que no se olvide Necesitamos a esa niña para Nochevuela La maestra La maestra asustada y estremecida Por el poco tiempo que le habían dado Para cumplir su misión Ahora dudaba si seguir o no Sin embargo Aquella visita furtiva del hombre a su casa Había sido una clara advertencia De que la organización la mantenía vigilada Cinco días ¿Cómo diablos voy a conseguir a esa mocosa en cinco días? Y peor Ahora que las vacaciones navideñas están por iniciar Pero no hay opción Solo una más Y me largo lejos de este infierno Teniente Gracias por venir Tengo algo muy interesante que mostrarle Vamos Vamos a hacer que se mire por el microscopio ¿Lo ve? ¿Lo ve allí? Este es un polímero con microimpresión Sensible a la luz UV Es común en billetes de alta nominación Explicaba la emocionada doctora Pues para la mujer Cada descubrimiento en el cuerpo de una víctima tan joven La motivaba a investigar con una mayor minuciosidad Pero eso no es todo Aquí tengo una reconstrucción digital De una marca que descubrí en la piel del muchacho Cuando uníamos las partes del cuerpo Es usted increíble doctora Solo me hubiese gustado poder analizarlo un poco más Antes de que los padres lo enterrasen En fin Mire aquí Entre el deltoides y el bíceps franquial Y sí También me hubiese gustado retener un poco más de tiempo el cuerpo Pero debe admitir que eso hubiese sido algo indolente con los padres Después de todo ellos ya han sufrido más que suficiente con toda esta pesadilla Dijo el teniente con un tono solemne y sincero Que arrancó una sonrisa de la forense Quien imprimiendo la imagen que había conseguido digitalizar Se le entregó En ella el teniente pudo observar Lo que parecía ser una figura circular En cuyo interior se podía apreciar Y lo que aparentaba ser un libro ¿Eso es un anillo? ¿Eso es un anillo? ¿Eso es un anillo? Así es Creo que es un anillo de grado Probablemente de alguna universidad o colegio Entrégueme por favor una copia Voy a investigar este signo Algo me dice que podría llevarme ante los verdaderos culpables de este homicidio Dicho esto El teniente Ruiz tomó la imagen que la doctora le había entregado Y se despidió de ella Pidiéndole que si encontraba o descubría un nuevo detalle Lo llamase de inmediato Pero mientras avanzaba por los pasillos de la morgue Rumbo a la salida El agente recibió una llamada inesperada Que le alegró el día El teniente Ruiz Pese a la apariencia de hombre rudo y curtido por los años Escondía tras su gesto serio Una faceta que muy pocos conocían Pues desde la muerte de su esposa Él había dedicado toda su vida a cuidar Educar y amar a su bella hija Jessie La cual aquella mañana Le había llamado Para pedir autorización para quedarse un poco más de tiempo con su amiga Listo Andre Mi papá ha dicho que sí Ahora podemos ir a donde queramos Tenemos toda la tarde para nosotras Exclamó la chica sonriendo Mientras tomaba sus cuadernos Su amiga burlonamente le contestaba Entonces vamos Hay mucho que recorrer en el nuevo centro comercial Antes de que el sargento pase por ti a las 4 Iremos de compras Y luego pasaremos por tacos E iremos a mi casa a ver una película Hola Aló ¿Qué tal hermano? Estaba tratando de comunicarme contigo Ah ya ya Verás ya veo Descuida Yo me encargo de los medios Si tienes razón Había que lanzarlos de un nuevo señuel Si si Algo como la última ¿Te acuerdas que nos mandamos la última? Buenas hermano Jejeje Estuvio genial ¿no? Si si me gustó Si no que sabes que Le desgastamos mucho El tema del matrimonio igualitario Pero descuida Algo se me ocurrirá Sabes que tengo una reunión Con unos Unos amigos Que están tratando este tema Y Algo Algo va a salir Entonces Estate pendiente Y nos estamos comunicando Nos vemos Chao chao Comentaba el asambleísta Arriba de Neira Mientras hablaba por teléfono Y al cerrar esa primera llamada De inmediato Marcó otro número Desde un celular diferente Asambleísta Que gusto escucharlo Tiene novedades para nosotros Así es doctor Que gusto Hablar con usted Le tengo excelentes noticias Al parecer tendremos muy pronto La aprobación del proyecto de ley En la asamblea Nada más Es cuestión de que Estemos en un Un par de Bombas mediáticas Y que Que estallen ¿no? Que reviente el asunto Entonces Nosotros conseguiríamos Los votos Que hacen falta Para Lo que tengo pendiente Con usted conversando Pero no se preocupe Porque la negociación Va por buen camino Y Solo estamos esperando Los votos Estamos hablando Con algunos compañeritos Para completar La votación Eso es estupendo Señor Ivá de Neira Pero más le vale Que no tarde demasiado En conseguir la aprobación De la ley 363 Recuerde que se está ganando Su comisión Mi querido amigo Así que lo espero Este pendiente Un abrazo a la distancia Que esté muy bien El asambleísta Por su parte No pudo hacer más Que sonreír Pues estaba seguro Que con el apoyo De los medios Pronto la gente Comenzaría a presionar A los políticos De los movimientos Independientes Para que apoyasen La nueva reforma Eran las 10 de la noche buena Y En las 21 pulgadas Del monitor Se visualizaba El programa De edición De video Que el periodista E investigador Patricio Solían usar Con frecuencia En sus largas Horas de trabajo Y a medida Que las imágenes Del funeral Iban desfilando Frente a sus ojos El inteligente Hombre Iba vislumbrando Detalles Que para el periodista Común Solían pasar Desapercibidos ¿Has descubierto Algo nuevo Patricio? Interrogó De repente Vladimir Quien Entrando a la oficina De su compañero Con una taza De café Miraba Atento Las imágenes Que el mismo Había grabado Maldición Vladimir Casi me provocas Un infarto Que no sabes Tocar la puerta Bueno Ven No importa Mira Mira esto Y congelando La imagen El periodista Invitó A que su amigo Le diese Un vistazo A las personas Que aparecían En el cuadro ¿Ves a esa mujer Que está ahí Junto a los familiares? Y es la maestra Del chico Ah Si La veo Pero ¿Qué tiene de extraño? Es su maestra Después de todo Lo natural es que ella Y algunos de sus compañeros De aula Hayan asistido Al funeral De su amigo Si pero mira Aquel hombre Que está detrás De ella Pon mucha atención Y haciendo click En el mouse Patricio Reprodujo La escena En cámara lenta ¿Lo ves? Mira como aquel hombre Habla con la maestra ¿Notas algo? Si si Es como si Le dijese algo Y ella de inmediato Cambia la expresión Parece tensa O asustada Pero no puedo aclarar La imagen Y el rostro del hombre No lo puedo distinguir Permíteme Novato Dijo Vladimir Mientras deslizaba Sus expertas manos Sobre el teclado Del computador Para acto seguido Conseguir una imagen Nítida Y en primer plano De los rostros De los dos personajes Es perfecto Ahora si que puedo Identificar sus rostros Aunque creo que Primero le echaré Un vistazo a la maestra Esa mujer no parece Estar muy cómoda Al lado de aquel hombre Y quizás me pueda Decir quién es Mientras tanto Quiero que continúes Revisando todo el material Que falta Vladimir Pero es noche buena Patricio Al menos déjame Que lo haga mañana Por la mañana Espera Espera ¿Qué es esto? Exclamó repentinamente Vladimir Mientras La sonrisa burlona Con la que fingía Reclamar por sus horas extras Desaparecía Pues al avanzar Unos minutos más En el video Descubrió algo Que hizo que Patricio Sonríese triunfante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!